Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué haces de espalda? No, ¿qué haces de espalda tú? La cámara está aquí. La habrán cambiado. Bueno, y empecemos con las noticias. Juan Carlos, ¿qué haces de espalda? Carlos, todo esto es por tu culpa. No le eches las culpas a los compañeros. Vete a la mierda. Eh, mantén tu vocabulario, eso es y vulgar. Bueno, bueno, vamos con el avance. En Hong Kong se han manifestado unos chinos por su derecho a mejor... Son japonés. Bueno, da igual, son todos iguales. No, no da igual. ¿A ti te gusta ya que te confundías con Antonio Bandera? Hombre, a mí podrían confundirme, encámbiate. Cállate y sí, con las noticias. Como decía, en Hong Kong se han manifestado unos japonés... ¡Chino! ¡Potrinca el pepino! Como decía, estos japoneses se han manifestado por su derecho a mejores trabajos y si los japoneses no trabajan, ¿quién mantendrá el mundo adelante? Gente como tú, no. Ya hablo de Einstein. ¿Qué? ¿La máquina del tiempo para cuándo? Pronto. Y con ella me encargaré de que no nazcas. ¿Tú y quién más? ¡Y tu madre! Chicos, tenemos que seguir trabajando. Ya entró el jirafa. ¡Fuera de aquí, bicho! Disculpen. Disculpen. Intento que nos hayan visto así. Seguid con las noticias. Y vamos con el tiempo. Hola. Y como vemos en este mapa de altos presupuestos, por aquí hay el sol, por aquí hay en la terra, lluvia como siempre, la luz volcánica por aquí, y... Pero ¿quién ve el tiempo? Si todo el mundo está durmiendo a la fiesta, ¿verdad? ¡Me cago! ¡Oh, no! ¡Recibimos fuego enemigo! ¡Corre! ¡Vámonos en los MTR! Espérate, ¿estamos en antena? Noticias de última hora. Un encargo accidente en la M30. Contactemos con Fabio desde el helicóptero. ¿Cómo van allí las cosas, Fabio? ¡Todos parecen hormigas! Eso es porque estás muy alto. Pasamos a otra noticia de última hora. Un suicida se quiere tirar por un balcón. Debería seguir su ejemplo. Nuestro corresponsal, Guillermo, está allí en la noticia. ¿Cómo le van las cosas allí, Guillermo? Pues sí, aquí tenemos un señor que pretende suicidarse porque su vida es una mierda. ¡Déjame! ¡Yo me quiero morir! ¡Que ande aquí la televisión! Pero usted se iba a tirar, ¿no? ¿Pero tú no vienes a ayudarme? No, venga, tírate ya. ¡Pero si mi vida no es tan mala! ¡Venga! ¡Pero si no lo hagas! Y bueno, aquí hemos presenciado un suicidio en directo. El pobrecillo no tenía una vida muy decente. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Devuelvo la conexión? Una pena, sin duda. Gracias, Guillermo. Y ahora pasemos a una noticia más actual. Los mensajes subliminales. A los tipos que hacen eso los odio. Son todos unos cabrones. ¡Deberían de meterlos en la cárcel! De hecho, Juan Carlos, en esta cadena se aceptan esos mensajes. ¿Está bien? Disculpa. Y como decía, pasamos a los deportes. Hola, aquí en el pabellón deportivo retransmitiendo el partido entre... ¡Aaah! Gracias, Macibert. Tú siempre dando el puntazo. Y ahora pasamos con el reportaje en la calle de Guillermo. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Villa Orejillas de Sordetes, uno de los pueblos con más índices de su normalidad en este país. Vamos aquí a hablar con Bleso, uno de los vecinos más normales de por aquí. ¿Qué opina usted sobre la economía en este país? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Papá, papá! ¡Puede que... ¡Corre! ¡Corre! ¿Se quiere una economía? ¡Paro! Buenas tardes. Usted parece homosexual. ¿Qué es lo que... ¿Qué me estás contando? Yo soy homosexual. Anda ya, por favor. ¡Eh! ¡Aplacarle! ¡No! ¡Bueno! ¡Les devuelvo la conexión! Gracias por el reportaje, Guillermo. Nos despedimos por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Ha sido un placer, Juan Carlos. Ha pensado lo mismo. Bueno, le dejamos con el hombre inquieto que se trata sobre un hombre que tiene que convivir junto a hombres fornidos en un submarino. Patrocinado por Alfredo Vision. What is love?